5, 4, 3, 2, 1, arranca la tarde albirroja, arranca este año 2022, que esperemos tengamos buenas cosas que contar Bobadilla, se enredó Bobadilla, atención que ataca el cuadro naval de Tarca, bueno, hasta burra, adelantado, sí señor Offside, Olivares, el centro con la zurda parada que la manda al córner, llámelo, dígale que le pasa el decreto No, estoy en la transmisión El centro, tomos arriba, a ver quién llega, la cabeza, la lata cerrada, gol, 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 gol Gol, 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 gol No, Bobadilla, Nico Arancilla, que besa la cámara, le manda un besito arriba al cielo, a los presentes, a los ausentes, a los que vendrán Gol del cuadro de Deportiva, eres 1 a 0, el Nico Arancilla, que está llamando a marcar diferencias en el área La marcó nomás, a ver la orden del señor Iván Zulita ¿Cómo se llama eso que cuando se ponen abajo, el cocodrilo? Un cocodrilo, efectivamente El tiro, la pelota que pasó, escuadro de Portigares, Espec con la zurda, todos arriba al corte provisorio Olivares, la pelota, la recupera escuadro de Portigares, se hace con la pelota acá en los Espec Espec tocando con Bobadilla, buen pase de Bobadilla para que se venga el Tomasito Osorio A correr Osorio, Osorio pase para que venga Nico Arancilla, está acá Gol, 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 gol Gol, 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 el cuadro de Portigares, Roberto Castro, tiene un apellido bendito eso sí A ver si se acuerdan de un Castro que hace algunos años atrás, cuántas alegrías nos regaló Al ataque Núñez Oye, rápido el Leimann también Sí Uy, que buena pasaba, se viene el cuadro de Portigares Castro Era, era, gol, era, gol, era, gol Comienza el segundo tiempo del partido, lo vimos con el equipo ganador de Pasión Albi Roja La misma buena onda En Nico Arancilla, se dio un auto, pasa Arancilla ¡Arancilla! No te lo puedo creer En el momento en que agarre la manija Atención que la tiene Valdebenito, Valdebenito con la zurda, Valdebenito El remate de Jonathan Valdebenito Le hizo vista a Rabina La plata que se fue cerca del palo de la mano izquierda Qué interesante, Jonathan Valdebenito